¡Suscríbete al canal! 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 lo que estaba quedando en el corazón y tanta problema yo que la heis de bien operada en el análisis de Johnson sotil en el análisis de Egolla esta el menino porque no hay que usarlo estaba usando mi eye color en el análisis de su vestido de mericon con el aroma de mericon este es un shampoo y el aire aire con piel es un color Grade este es un shampoo y el condicioner 인데ste es mi cremiaque Y este mi crema es verdadero y es light cream Esto es Pond's Flawless White Aquí es Pe McD Bay Buestro 200 300 rITA 93 no es muy bien por lo que es aproximadamente 300 mil esta es un bloqueo de sunblock y si la temperatura muy alta ya no voy a usar de sunblock la piel se muestra mi piel se usa mi piel esucionada ahora es una de sunblock no es esto es un bloqueo es un bloqueo el precio era de $2.50 o $3.50 y luego esta es la Bajaj Almond Drops Hair Oil esta es una compañía de Bajaj con el almond hair oil esta es como esta el color de $500 o $600 ya no, se me daba en el palco y sm ми hagan aca pero porca $500 me daba en la pimple patches he es de la pared es de la gama y luego me he daba aca Para mi y ahora me voy a compartir con ustedes y luego me voy a comprar mineral mask soft touch clarifying mineral mask me parece muy bien me voy a comprar muchas veces me voy a comprar $160-$170 y me voy a comprar $350 me voy a comprar $350 me voy a comprar ahora me voy a comprar es un la la tuya después de la tuya me voy a comprar por mi paris ya la tuya por lo que yo me he usado pero yo me he usado mucho por lo que me he usado y luego me he usado entonces me he usado a whitening powder me he usado a polisher que estaba en casa usado a whitening powder ya lo he usado a soft touch he usado a $200 un brush colgate color es revlon es revlon Revellon hairlas. Antes de usar L'Oreal. Pero antes de usar Revellon hairlas. Vejo esto. Advertisement. Antes de usar Revellon hairlas. L'Oreal hairlas. L'Oreal hairlas. Pero el resultado es la misma. No hay diferencia. En un año o dos veces. Pero no me hairlas. Revellon hairlas. L'Oreal hairlas. Elеров que me usaba. Lootas sonas. Mezla. Levemos en un espérito. Lootas. En un � L'Oreal. Que me fui muernenca. no hay face wipes yo también he usado especialmente cuando los viajes en el carro se limpia y se limpia el precio de $300 o $200 en mis videos en mis videos yo no me acuerdo en mis videos pero no hay no hay en mi shopping me he usado me tengo el aloe vera gel que he leido aloe vera soothing gel y fruta de vicali es una marca $3.50 que me lo haya un nuevo package un nuevo pack y luego el otro me lo hizo la gente es menos pero me gusta mucho Soil es el nombre,ravelo en la llave developed del siglo, y que tiene el nombre de caras, y que tiene su nombre lo que tenemos. El nombre de bookings es por lo que tenemos. Por lo que tengo que ver, es muy muy bonito e me dio. Es un perfume para romper, y que me gustó el perfume para hacerlo, me gustó ella. Y a un vino en favorito. Y a mi también adiós, he cambiado todo mi kit para la pola skin care. Y también he creado que la piel. La piel de caba, y la piel de caba, no sé qué tanto pronuncias. una forma de me dealer con la persona Lleé 3 productos de la casa y las dos de la casa N học la vida Hay una cosa de la casa Una cosa que la hejada Con la casa de la energía La comida se le deriveda tiene un cebio Y una cosa de la casa Y una esa parte de la espalda La comida de la casa Lo que te heado Por otro lado, se les haya gustado Dentro de la casa La comida de la vida Y tiene dos tipos de precios. En los precios y eran de 1.000 y 3.3.000 Y me quedé un소�pleto con una Omaha, por mi bolero. Y también larya para la otra vez. Realmente me hebado algunas cosas antes de acabar con esta esquina que y ahora me ha Tengo una parte de piel of mask, y dos facial whitening scrub. Y ya está, este es el precio de diferentes. El precio de los productos era de los 300 y 30, Lo que te va ver en la video. Así que estos productos son los que me he vendido a las me hallan. Y este es mi sitio y mi shopping, y mi flatulho de también compciones. Si te ha gustado más, si tú te ha gustado dale like, y suscríbete a mi canal. Y no me ha gustado también. ahora cuando he visto mi grupo de los servicios de la salud etc etc y todo los feedback en sus vídeos y me llamo a usar en mi skin y la piel y me llamo a la primera vez 1,2,3,4,5 si te recomiendo al canal 1,2,3,4,5 si te suscribes muchas gracias de mi video te invitamos a la like y share nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!